Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta como siempre cayéndonos Cada vez que empezamos una carrera, porque ya es algo que siempre Está dentro de mi canal y dentro de todas las carreras Y dentro de todos los vídeos, porque es algo que ya podemos Considerar como algo mítico del canal, chicos Siempre, cada vez que empiezo una carrera, muero Así tal cual, eh Bueno, vamos allá, estamos aquí en un parkour muy random, espérate que me como una pared Madre mía, ¿qué estoy haciendo, tío? Vale, vale, vale ¡Ojo! Me la he pegado, que sí, efectivamente Madre mía, vaya tortazo de mi tío, chaval Madre mía, o sea, me he comido todo el manillar ¿Habéis visto? O sea, me he caído de la bici y Me he puesto a, no sé, si a comerme o a la mera del manillar No tengo ni idea La mera del manillar sería algún tanto extraño, así que, bueno, da igual El caso, vamos a darle cañita a esto Vale, uf, vale, esta carrera me suena Un montón, es más, creo que la he jugado En Xbox, pero la han puesto en Play Creo, ostras, chaval, ¿en serio? Lol, cosa más rara, bueno, da igual Vamos a hacerla Es que esto es un tanto complicado, tío, vale, es que es muy difícil Tío, de verdad te lo digo, pero no pasa nada, chicos, tranquilos No, 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 que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Vale, por aquí, o sea, en serio, creo que cambia un poco, pero Esta carrera creo que ya la ha jugado en Xbox Y ahora me estoy rayando un poco porque no sé Como cojones ha llegado aquí hasta la Play, o sea No se pueden jugar las carreras de Xbox en Play Son cosas muy extrañas que ocurren, pero bueno, da igual Muy bien, así seguro que llegarás muy lejos O sea, yo tengo que girar para la izquierda, pero yo sigo para adelante Tú, tú, tú di que sí, amigo mío Tú di que sí Es que soy tonto, en serio Es que soy tonto, es que soy tonto Vale, ese también parece que ha hecho lo mismo que yo Se ha marcado un Danny Red, se ha marcado un Danny Red Vale, vamos, vamos primero, chicos Vamos primero, ostras, esto me suena un huevo No, es diferente, es diferente Un poquillo diferente de una que subí hace ya un montón de tiempo Pero si parece un montón, tío ¿Has visto los de estos están puestos diferentes? Sí, sí, es un poco diferente, pero se parece un montón A una que subí de Xbox, tío Vale, vamos Ok, además, agradezco que la ponga aquí Porque aquí tengo la resistencia al tope Vale, ok Esto es una rayada muy grande O sea, es una carrera muy extraña En la cual, pues, tienes que subir por aquí Por esta especie de containers En el aire, y son cosas muy raras Pero bueno, en verdad mola Vale, a ver Ok, saltito hacia delante Saltito hacia delante Saltito hacia delante Saltito hacia delante Me he comido un saltito hacia delante, lo sé Pero bueno, da igual A ver Salta Vale Muy bien, buena forma de comerse el tren Muy bien, Danny, me dan toda la frente Así un plan, pa Toda la frente, chaval Pero tranquilo, chicos, tranquilo Estoy bien, estoy bien Solamente mañana tendré un chichón del 15 Pero bueno, da igual Eso no pasa nada Vale, por aquí Sin caerse, Danny, muy importante Un detalle bastante importante Para la salud de tu cuerpo Vale Saltito Vale Y ahora Hay que caer No, no, la carrera es totalmente diferente Ahora que me estoy fijando La carrera es muy diferente Vale, pillo el punto Perfecto No te caigas pringao Que soy un pringao Que soy un pringao, en serio Pero antes de morirme Reaparezco ¿Sabes? Que soy buena gente O sea, yo Soy buena persona Antes de que mi personaje se estrampe contra el suelo Pues yo reaparezco ¿Sabes? Eso en realidad Poca gente lo hace Soy buena gente, en realidad Soy buena gente Vale, venga, señor Tú puedes Yo creo que este hombre se cae tantas veces en la bici Porque las gafas que tiene ¿Le veis las gafas? Yo creo que como que le desvien un poco la vista ¿Sabes? Y se cae un poco tonto Creo, ¿eh? Es mi teoría Vale, a ver Ojo Ahí está No te caigas, Danny, porfis Vale Uy, uy, uy Ay, 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 ay Vale, bien, bien, bien Lo tenemos, chicos Lo tenemos Saltito Salta, entra Entra Ahí está, perfecto Vale, lo tenemos, ¿eh? Ok Tronquitos por aquí Saltamos Me cae un tío del cielo Interesante Muy gracioso todo Vale, ahora por aquí abajo O sea, ¿por qué me cae un tío del cielo? Son cosas que no entiendo ¿Sabes? O sea, en los santos ya no llueve Llueve gente, ¿sabes? Madre mía Imagináis Que en una ciudad empieza a llover gente ¿Sabes? Hola, hola, hola Todo el mundo saludándose en el aire Si es algo muy gracioso En verdad no sería gracioso Y sería una muerte Una muerte de mucha gente Y sería algo muy raro ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué fumada es esta, tío? O sea, de repente la rueda Se me mete dentro del edificio ¿Lo habéis visto, no? O sea, la rueda no estaba girando Estaba metida dentro del cemento del edificio Para tocarse los pies no parar, tío A ver, chicos, tranquilos Me llaman el pedalea en edificios Así que tranquilos Está todo controlado Pero qué O sea, si la bici ¿Qué le pasa a esta bici? La bici es zapocha, tío No, esto es imposible, ¿eh? Esto es imposible, chicos O sea, que la bici Se mete por dentro del edificio, tío ¿Qué cojones? Mira, mira, mira Vale, ahora no, ahora no Pero mira ahora Espera, espera Es que tiene como espasmos, tío Vamos No, es que soy tonto, tío O sea, para una vez que lo consigo Me caigo para el lado Es que hay que ser tonto Madre mía Mi personaje, el tema del equilibrio No lo lleva muy bien No lo lleva muy bien Vale, vale Ahora mismo vamos perfectamente, compañero Por favor Por favor Por favor No cambie usted la dirección del vuelo Madre mía, tío Madre mía Madre mía Madre mía Vale, no pasa nada, chicos Tranquilos, simplemente Hace falta Tomarse una dosis de equilibrio Y ya me lo paso Por cierto Estoy pensando en hacer una cosa Que me va a salir bien Pero, pero, pero ¿Qué hace este hombre, tío? Que se va a prendar muco, tío ¿Pero dónde va? Pringado Pues reaparezco Estoy pensando en una cosa Que realmente vais a decir Hostia, Dani Que inteligente eres Así que, ojito Mira, hacemos así Hacemos así Saltamos por aquí al ladillo Y hacemos todo el glitch de volar Mira, como me salga bien Yo ya me retiro, eh No me jodas que no pillo el punto, tío No me jodas, tío A ver, a ver O sea, si lo intento otra vez Yo creo que llego, eh Yo creo que llego ¡Oh! Vale Ahora sí, ahora sí he saltado perfectamente O sea, ahora tengo que llegar sí o sí No hay más ¡Venga! Finiquitao, chicos Que le den por saco a las paredes extraña Finiquitao, compañero Madre mía, chaval Por favor, no llamarme Danny Reb Einstein Por favor Seguir llamándome Danny Reb Que me gusta más así Madre mía, chaval Danny Reb él descubre cosas Me llaman Vale, chicos Perfecto Lo tenemos Espérate que mi motivo empieza a saltar Vale Subimos por aquí Ok ¿Cuántos puntos queda? Vale, quedan tres puntos de control 3 points 3 points For win The race The race about The Mx Parkour Yeah Espérate, creo que no estoy cayendo Donde hay que caer Vale, vale Este aquí entra el punto ¡Punto! ¡No te vayas! Ahí está Vale Nos faltan dos puntos de control Lo que viene a ser Que No, lo que viene a decir Que Tenemos la carrera ganada ¿Esto qué cojones es, tío? Ah, vale Interesante Parece esto No sé, la entrada al infierno ¿Sabes? Hay una estrella gigantesca Bueno, chicos Pues la carrera ha estado muy guay De veréis el enlace en la descripción Por si queréis probarla Si realmente me ha gustado Madre mía Vaya tortazo sacado De mentales ¡Hombre! Ahí anda, pues ya sabéis Deja un like y favorito Si os ha gustado Suscríbete al canal Si ha sido usted Deja un comentario Diciendo que Las avellanas están muy ricas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Madre mía Vaya publicidad A las avellanas indirectamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!